106.9 MHz, Bursaco, Buenos Aires, República Argentina. 15 horas, 0 minutos. Bueno, volvemos, comenzamos nuestra segunda hora de programa. Esto que es Escuela de Tango por FMB 106.9, la FMB de Bursaco, la B. ¿Qué les parece si recordamos nuestras vías de comunicación? Bueno, vamos al teléfono de la radio, entonces 4 2 9 9 5 6 9 4, 4 2 9 9 5 6 9 4, nuestro Instagram, escuelade.tango, o el WhatsApp de la radio, donde pueden dejar algún mensajito, 11 6 7 8 8 5 8 8 1. Bien, nos mandan mensajitos, nos dejan saludos, nos piden para el mangazo, nos hacen algún comentario. Así es. Si se llama la radio, puede salir al aire, si gustan, ¿sí? Y bueno, escucha, ¿no? Es la retira de la sección del mangazo, ¿sí? Ahí Gaby la puso un poquito más fuerte. Bien. Ella está atenta a todo, ¿eh? Sí, sí. Está atenta a todo. Es una genia, nuestra operadora. Bueno, vamos con nuestra primer deuda musical, vamos a pagar nuestra primer deuda musical. Alejandro de Bursaco. Sí. Nos pidió... Cafetín de Buenos Aires, con música de Mariano Mores y letra de Enrique Santos Dicépolo, canta Edmundo Rivero con la orquesta de Aníbal Troilo. Bien, el pedido es... De Alejandro de Bursaco. Por Edmundo Rivero, ¿eh? Él es un fanático de Edmundo Rivero. Cafetín de Buenos Aires. La chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La niata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre asombro, el cigarrillo, la fe en mis sueños, y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, Cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida, que se pareció a mi vieja? En tu mezcla milagrosa, de sabión, dosis, suicida, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel, de no pensar más en mí. Me diste en oro a un puñado de amigos, que son los mismos que alientan mis horas. José el de la quimera, marcial que aún creí y espera, y el fraco Abel que se lo fue, pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré una tarde el primer desengaño, me hice a las penas y bebí mis años, y me entregué sin luchar. En tu mezcla milagrosa, de sabión, dosis, suicida, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel, de no pensar más en mí. Acabamos de escuchar Cafetín de Buenos Aires, un pedido de Alejandro de Bursaco, música de Mariano Mores, letra de Enrique Santos Dicépolo, en la voz de Edmundo Rivero, con la orquesta de Aníbal Troilo. Bien, y vamos a seguir pagando deudas musicales. En este caso, la semana pasada, nos había llamado Mercedes Fernández, ¿se acuerda? Sí. Y nos hizo un pedido, y quedaron pedidos de Mercedes. Bueno, nos podemos pasar todos juntos. Y nos había pedido algo por Julio Sosa. Así que, en este caso, vamos a cumplir con ese pedido, ¿Qué me importa tu pasado? Sí. Música de Manuel Sucher, letra de Roberto Jiménez, en la voz de Julio Sosa. Música de Mariano Mores, Música de Mariano Mores, Desde hace tiempo, te noto triste, ronda el silencio, llora el amor, como un reproche, por lo que fuiste, grabado a fuego, en tu corazón. Ya muchas veces, bajas la frente, cuando en mis brazos, tú te refugías, como temiendo, que de repente, tu pobre dicha, no encuentres más. ¿Qué me importa tu pasado? No lloré, mi buena amiga, no es un crimen ser golpeado, ni es delito haber rodado, en las vueltas de la vida. ¿Qué me importa tu pasado? Si yo que nunca hago a diez, si te ofende a algún cobarde, te lo juro por mi madre, me juego donde me ve. No tenga miedo, soy de una pieza, no me interesa, y qué dirán, que nos importan las cosas viejas, las viejas sombras, que ya no están. Tus ojos miran, y están perdidos, estás cansada, o de tanto andar, pero a mi lado, siempre habrá un nido, y un pecho amigo, donde llorar. ¿Qué me importa tu pasado? No lloré, mi buena amiga, no es un crimen ser golpeado, ni es delito haber rodado, en las vueltas de la vida. ¿Qué me importa tu pasado? ¿Qué me importa tu pasado? Si yo que nunca hago a diez, si te ofende a algún cobarre, te lo juro por mi madre, me juego donde me ve. Acabamos de escuchar, ¿Qué me importa tu pasado? Un pedido de Mercedes, de la semana pasada, con música de Manuel Zucker, y letra de Roberto Jiménez, en la voz de Julio Sosa. Bien, le cuento, le cuento un poquito. Perfecto. En 1890, allá por 1890, con el nombre de Bar Rivadavia, un inmigrate italiano, esto era en barrio Balvanera, que era en las afueras de la ciudad. Balvanera era, en ese entonces, era la periferia de la ciudad de Buenos Aires, y este bar, el bar Rivadavia, era bastante precario, hasta piso de tierra tenía. En forma irónica, los vecinos del barrio, lo llamaban el bar de los angelitos. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque bueno, ahí iban algunos rufianes, lo frecuentaban, estos rufianes, los buclapleitos. O sea, no eran angelitos. No eran angelitos, por eso irónica, irónicamente, ¿sí? Y era punto de reunión, de compadritos, de malevos, y algunas mujeres, que las nombraban como negras, pardas y chinas. ¿Sí? En forma despectiva, les decían de esa manera. Este, y era centro de payada, ¿sí? Por ahí, este, pasó, Gavino Ezeiza, Sí. Iginio Cazón, José Vitinotti, Sí. Este, entre otros, payadores, ¿sí? Y a partir de 1912, ¿quién cae? El Sorsal. Ah, qué bueno, El Sorsal de Buenos Aires, ¿sí? Carlos Gardel, junto con José Razano, Sí. Este, y con toda su barra, ¿sí? Eh, y, en 1920, Sí. vende este inmigrante italiano, hizo Facio, lo vende, y, lo compra, un tan, Ángel Salgueiro, Sí. y lo refacciona, y ahí le pone, el nombre de Café de los Angelitos, ¿sí? Bueno, como muchos deben saber, este, las crisis económicas, hicieron que, este, este, emblemático bar, de la ciudad de Buenos Aires, uno de los bares, notables de la ciudad de Buenos Aires, se cerrara, se cerrara sus puertas, este, y, en el año 1992, Sí. ¿sí? Y, por el abandono, que sufrió, tuvo que ser demolido, se demolió completamente, ¿sí? Yo me acuerdo de eso. Sí. Sí, me acuerdo, me acuerdo de eso. Y, en el 2006, se reconstruye, y en el 2007, se reinaugura. Muy bien. Se conserva, se conserva la fachada, ¿no? Y, bueno, ¿todo esto para qué? Para decir que, en 1944, José Razano, y Cátulo Castillo, compusieron, el tango, Café de los Angelitos, ¿sí? Este, un éxito total, en la voz de Alberto Marino, con la orquesta, de, Aníbal Troilo. ¿Quién pidió este tango? Este, Café de los Angelitos, dice, Sí. Bar de Gabino y Cazón, Yo te alegré con mis gritos, en los tiempos de Carlitos, por Rido Davia y Rincón. Qué bueno. Pedido de Rubén de Lonchán, Café de los Angelitos, de José Razano, de Cátulo Castillo, en la voz de Alberto Marino, por la orquesta, de Aníbal Troilo. Escuchamos. Yo te bojo perdido en la vida, y enredado en los hilos del humo, frente a un grato recuerdo que pudo, y a esta negra porción de café. Riva Davia y Rincón, vieja esquina, de la antigua mitad que regresa, coqueteando su gris en la mesa que está, meditando en sus noches de ayer. Café de los Angelitos, Bar de Gabino y Cazón, yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos, por Riva Davia y Rincón. Tras de que sueños volaron, en que estrellas andaran, las voces que ayer llegaron, y pasaron, y callaron, ¿dónde están? ¿Por qué calle volverán? Cuando llueven las noches su frío, vuelvo al mismo lugar del pasado, y de nuevo se sienta a mi lado, vecino y temblando su voz. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¿En qué estrellas andará? Y las voces que hacer llegaron y pasaron y callaron. ¿Dónde está? Porque calle volverá. Acabamos de escuchar Café de los Angelitos, un tango de 1944, con música y letra de José Razano y Catulo Castillo, un pedido de Rubén de Longchamps. ¿Y qué escuchamos ahora? Ahora vamos a escuchar un pedido de Valentina de Bursaco, Por la Vuelta, con música de José Tinelli y letra de Enrique Cadícamo, por María José Mentana, acompañada en el piano por Oscar de Lía. Por la Vuelta. Escúrila de tango. Afuera esa noche llueve tanto, Ven a mi lado, me dijiste, Hoy tu palabra es como un manto, Un manto grato de amistad. Tu copa es esta y la llenaste, Bebamos juntos, viejo amigo, Dijiste mientras levantabas Tu fina copa de champán. La historia vuelve a repetirse, Mi muñequita dulce y rubia, El mismo amor, La misma lluvia, El mismo, El mismo loco afán, ¿Te acuerdas? Hace justo un año, Nos separamos Sin un llanto, Ninguna escena, Ningún daño, Simplemente fue un adiós Inteligente De los dos. Tu copa es esta y nuevamente, Los dos brindamos Por la Vuelta, Tu boca roja y oferente, Bebió en el fino vacará, Después quizás, Mordiendo un llanto, Quédate siempre, Me dijiste, Afuera es de noche Y llueve tanto, Y comenzaste a llorar, La historia vuelve a repetirse, Mi muñequita dulce y rubia, El mismo amor, La misma lluvia, El mismo, El mismo loco afán, ¿Te acuerdas? Hace justo un año, Nos separamos Sin un llanto, Ninguna escena, Ningún daño, Simplemente fue un adiós, Inteligente, De los dos. Quince horas, Diecinueve minutos, Acabamos de escuchar, Por la Vuelta, Un pedido de Valentina de Bursaco, Con música de José Tinelli, Y letra de Enrique Cadícamo, Por María José Mentana, Acompañada en el piano, Por Oscar de Lía, Usted me iba a hacer un comentario, Sí, Recién comentábamos en el corte, Porque charlamos mucho con Marce, Sobre la selección musical, Que María José Mentana, Fue la profesora de canto de Gerardo Emilio, El entrevistado que tuvimos, Que fue entrevistado nuestro, Hace un par de semanas, Y ella lo introdujo a él, En todo el mundo del tango, Que bueno, Que espectacular, Que espectacular, Nada, Comentarios como al pasar, Que están buenos, Hacerlos, Y vamos con el último, De los mangazos, La última deuda musical, Sí, Tenemos Mi vieja viola, Que pidió Walter, De Bursaco, Sí, Con música de Humberto Correa, Y letra también, De Humberto Correa, En la voz de Vanessa Quiroz, Con la guitarra, De Juanjo Domínguez, Uno nuestro, Juanjo Domínguez, Mi vieja viola, Escuela de Tango, Vieja viola, La garufeta, Y vibradora, De las horas de parranda, Y copetín, De las tantas serenatas, A la lora, Que hoy es dueña de mi cubre, Y la trompa del burlín, ¿Cómo estás de abandonada, Y silenciosa, Después que fuiste, Mi sueño, Te cantó, ¿Quién te ha oído sonar, ¿Quién te ha oído sonar, Mata y melodiosa, Nos dice que sos la diosa, De mi pobre corazón, Es que la gana se va, Y la fama es puro cuento, Andando mal y sin vento, Todo, Todo se acabó, Solo queda el recuerdo, De pasadas alegrías, Pero esta sos viola mía, Hasta que me vaya yo, Cuántas noches, Bajo el brazo de las zurdas, Por cubrirte del celero, Te tapé, Y por más que me encontraste, Bien encurda, Conservándome en la niña, De otros curdas, Te cuidé, Si los años de la vida, Me confonen, Y la suerte me reempuja, En caridad, Yo te juro, Que te cambio los bordones, Me rechiflo del escadio, Y te vuelvo a hacer sonar, Es que la cura se va, Y la fama es puro cuento, Andando mal y sin vento, Todo, Todo se acabó, Y solo queda el recuerdo, De pasadas alegrías, Pero esta sos viola mía, Hasta que, Y me pasa el sueño, Acabamos de escuchar Mi vieja viola, Un pedido de Walter de Bursaco, Con música de Humberto Correa, Y letra del mismo autor, En la voz de Vanessa Quiroz, Con la guitarra de Juanjo Domínguez, Y tenemos un mensajito, Nos escribe Ana, De Ministro Rivadavia, Por el Instagram, Y nos dice, Muy buen programa, Silvana y Marcelo, Gracias por los relatos, Que nos hacen conocer la historia, De los rincones porteños, Saludos cordiales, Muchas gracias Ana, Gracias Ana, Por el mensajito, Un beso, Y, ¿Cómo seguimos? Vamos, Tenemos que comer, A ver, Vamos a nuestros auspiciantes, ¿Le parece? Allá vamos, Voy Combustibles Lanús, Estación de servicio, Con instalaciones totalmente renovadas, Combustibles, Lubricantes, Atención las 24 horas, Minimercado, Cafetería, Medios de pago, Efectivo, Tarjeta Visa, Mercado Pago, Y Mastercard, Voy Combustibles, Madariaga 898, Esquina Alfonsín, Lanús, Ferretería, Ferretería La Cabaña, Ferretería, Pinturería, Artículos de electricidad, Herramientas, Artículos varios, Asesoramiento técnico, Horarios de atención, De lunes a sábados, De 9 a 20 horas, Domingos y feriados, De 9 a 13 horas, Ferretería La Cabaña, Alcina 740, Bursaco, Whatsapp 11, 32 35 59 31, Teléfono 11, 45 17 54 84, Maxiquiosco, Iván, Cigarrillos, Golosinas, Artículos de librería, Fotocopias, Impresiones, Artículos de limpieza, Iluminación para el hogar, Alimentos y bebidas, Y mucho más, Con la mejor atención, Maxiquiosco, Iván, Horario de 7 a 22 horas, Alcina 419, Entre Amenedo y Moreno, Bursaco. ¿Querés aprender computación? Ponete al día con las principales herramientas digitales, Cursos de Windows, Word, Excel, PowerPoint, Y muchos más, Clases individuales o grupales para adultos y niños, También, Manejo de celulares para adultos, Comunícate al 15 61 22 86 26, 15 61 22 86 26, Y reserva tu lugar en Bursaco. Con granja y fiambrería, Los primos, No te preguntas qué cocinar, Disfruta de su exquisita variedad en milanesas de elaboración propia, Milanesas de pollo, Carne, Cerdo y filet, Milanesas rellenas, Milanesas de berenjena y de calabaza, Pollos de campo, Quesos de campo, Matambres caseros, Y por supuesto, La mejor calidad en variedad de fiambres, Horario de 8 30 a 13 30, Y de 16 30 a 20 horas, Granja Los Primos, Alcina 500 Bursaco, Teléfono y Whatsapp 11 24 55 28 26, Hiladería Kirchen Bursaco, Gran variedad de sabores a la crema y al agua, Sabores frutales, Valdes de 3 y 5 litros, Postres y tortas heladas, Potes de sabores individuales, Batidos, Paletas rellenas y mucho más. Y en nuestro local, Podés sentarte a disfrutar de unas ricas medialunas, Acompañadas de tu café favorito, Hiladería Kirchen Bursaco, Ede Bursaco 499, Esquina a Menedo, Bursaco, Frente a la Plaza. Panadería El Modelo, Siempre hay un motivo para despertar mejor, Desayunos personalizados, Desayunos sorpresa, Una propuesta para cada ocasión, Y por supuesto, Nuestras exquisitas tortas, Facturas y sándwich de miga, Que conoces desde siempre, Panadería El Modelo, 25 de Mayo 302, Esquina Aristóbulo del Valle, Bursaco, Celular 11, 3792-4801, Instagram, Panadería-elmodelo, Zunao Plantas, Plantas de interior y exterior, Macetas, Agroquímicos, Alimentos para mascotas, Productos y accesorios para piletas de natación, Envíos a domicilio, Todos los medios de pago, Zunao Plantas, En el año de su cuatrigésimo aniversario, Vinón, 2442, José Mármol, A dos cuadras de la barrera, Teléfono 4-293-4467. Bueno, y aquí estamos de nuevo, tenemos un saludito, le mandamos un saludo a Magalí Foti, que nos está escuchando, y tenemos otro saludito, tenemos otro saludito, si está escuchando el programa Alicia Berea, dice que nos está escuchando, nos manda besos, así que bueno, el teléfono es 4-2-9-9-5-6-9-4, si aprovechamos para agarrar esta vía de comunicación, y bueno, un saludo para Alicia. Recuerden también nuestras vías de comunicación, EscuelaD.Tango, el Instagram, y tenemos el WhatsApp también, 1167-88-5881. Nos deja mensajito, mensaje de voz, escrito, saludos, mangasos, comentarios, y bueno, nos hacen saber, como decimos siempre, que están del otro lado. Bien, ¿qué le parece? ¿Escuchó? ¿Y ese cajoncito? Es un cajoncito. Bien, hacía rato que no teníamos nuestra sección del cajón de la vitrola. Sí. Bueno, en este caso, en este caso, que bueno, el 18, este pasado, el día pasado, se cumplió fecha de, que se fue de gira, sí, Osvaldo Frecer. Ajá. Así que, nuestro cajón de la vitrola, comienza con él. Lo tenemos ahí, Osvaldo Frecedo. Vamos a escuchar, primero, Arrabalero, un tango de 1927, música de Osvaldo Frecedo, letra de Eduardo Calvo, por la orquesta del propio Osvaldo Frecedo, en la voz de Blanca Monet. Arrabalero. Arrabalero. ¡Gracias! Soy la pebeta más rechiflada que en el suburbio pasa la vida Soy la perecanta que fue querida de aquel compadre que me amuró Soy el orgullo valentero, tengo una eje que es mi ilusión Porque soy feo ya viene mi longuera, quiero a mi hombre de corazón En un bulimismo de la rava al porreterio, lo conocí en un sueño, le di mi corazón Supe que era malévolo, hice con locura, sufrí por su ventura con santa devoción Y ahora que me falen, borrete a rabanero, ya sabes que lo quiero con todo el corazón Y que soy toda suya, que el suyo es mi cariño, que muestro ser el niño, obra del metejo Y ahora aunque me pague, borrete a rabanero, ya sabes que lo quiero con todo el corazón Y que soy toda suya, que el suyo es mi cariño, que muestro ser el niño, obra del metejo Acabamos de escuchar a Rabalero, un tango de 1927 con música de Osvaldo Frecedo Y letra de Eduardo Calvo por la orquesta de Osvaldo Frecedo en la voz de Blanca Monet Y seguimos con Bandoneón Amigo, una versión de 1966 con música de Osvaldo Frecedo Letra de Homero Manzi por la orquesta de Osvaldo Frecedo en la voz de Roberto Llanes Bandoneón Amigo Bandoneón Amigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cansado son y bandoneo, una noche en la calle más vieja, donde quedan rosadas esquinas. Buscaremos como antes la reta del marbón, el rosal, la glicina. Embriagado de sombras y flores, dirá como antaño dolientes amores, y al milagro de un mágico engaño, tendremos veinte años igual que otra vez. Una noche en la calle más vieja, donde quedan rosadas esquinas. Buscaremos como antes la reta del marbón, el rosal, la glicina. Embriagado de sombras y flores, dirá como antaño dolientes amores, que al milagro de un mágico engaño, tendremos veinte años igual que otra vez. Escuchamos recién bandoneo en amigo, música de Osvaldo Fresero, letra de Mero Manzi, por la orquesta de Osvaldo Fresedo, en la voz de Roberto Llanes. Y ahora seguimos en nuestro cajón de la vitrola, vamos a escuchar una versión de 1993 de Pampero, música de Virgilio Espósito, letra de Homero Espósito, por la orquesta de Osvaldo Fresedo, canta Roberto Rai. Pampero. 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 viento vagual, aliento de salud, alma de nuestra tierra inigualable, respiración de América del Sur, grito de la llanura que reclama su fiera y orgullosa soledad, su viento de una estirpe que proclama la altitud de su ruda libertad. Pampero, viento macho y altanero, que le enseñaste al gaucho golpeándole la cara a levantarse el ala del sombrero. Pampero, viento indámito y mañero, de ti aprendió la raza corcoviar curiosa cuando quiso montarlo a un extranjero. Quince horas, cuarenta y un minutos. Grito de la llanura que reclama su fiera y orgullosa soledad, su viento de una estirpe que proclama la altitud de su ruda libertad. Acabamos de escuchar Pampero, una versión de 1993 con música de Virgilio Espósito y letra de Homero Espósito por la orquesta de Osvaldo Frecedo con la voz de Roberto Ray. Y vamos a cerrar esta sección del Cajón de la Vitrola con Sollozos, un tango de 1922, música de Osvaldo Frecedo, letra de Emilio Frecedo por la orquesta del propio Osvaldo Frecedo en la voz de Héctor Pacheco. Sollozos. ¡Gracias! 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 En un mundo de alegrías entre el humo y copas de champán hay un almita afligida que se esconde por llorar. ha traído por su pena mi pañuelo, lágrimas seco. Mientras dijo estoy enferma sufro y lloro por mi amor, volvió su cara hacia mi lado, acariciando su dolor, oí sollozos y cortado, bajo habló un hombre me engañó, le dije olvide su pasado, olvide todo lo de ayer, él no llore si es que él no ha llorado, ni pensó que sufre una mujer. Cerramos nuestro cajón de la vitrola con... Sollozos. Música de... Osvaldo Frecedo, letra de Emilio Frecedo por la orquesta de Osvaldo Frecedo con la voz de Héctor Pacheco. Y tenemos un saludito, dos saluditos. Dos saluditos. Bueno, Alicia Berea acaba de comunicarse telefónicamente, nos pidió un tema para la semana que viene y está escuchando el programa, así que le mandamos un beso, un abrazo a Alicia. Y nos manda también un mensajito Guillermo de Bursaco, nos dice muy buen programa, muy buena música. Bueno, me alegra mucho eso. Un abrazo para vos. Y... Tenemos una nueva sección. Sí. Y tenemos algo para contar, ¿sí? La nueva sección se llama... Nuevos autores, nuevos tangos. Bien. Y lo que tenemos para contar, ¿sí? Es que nos gustaría pasar material de cantantes, de músicos nuevos, ¿sí? Que no estén tan promocionados... Claro. ...como los afamados cantantes y músicos que pasamos siempre. Este... Así que nos pueden hacer llegar el material... Claro. ...a cualquiera de nuestras vías de comunicación, ¿sí? Sí. Este... Y... Bueno, vamos a... Vamos a tratar de pasar en el programa... Este... Estos nuevos... Nuevos valores. Nuevos autores y nuevos tangos. Nuevos valores, nuevos autores, nuevos tangos, ¿sí? Bueno. Así que... Bueno. Esperamos. Esperamos el material, ¿eh? Bueno. Y vamos a... A la nueva sección, entonces. Bueno. Vamos a esta nueva sección cuya finalidad es conocer los nuevos autores y los nuevos tangos. Bien. ¿Sí? Eh... Vamos a empezar por el tango Recalada con música de Néstor Basurto y Raúl Luzi y letra de Alejandro Suarma en la voz de Néstor Basurto y Lucila Juárez, que es la hija de Rubén Juárez. Cuando se hizo este tema, ya no estaba entre nosotros Rubén Juárez, entonces lo que se se arregló, digamos, técnicamente fue poner la voz en off de Rubén Juárez en este tema que la van a escuchar también. Entonces tenemos a Néstor Basurto, a Lucila Juárez y a Rubén Juárez. Y luego, pegadito, vamos a escuchar Ya no te espero, música de Moni López, letra de Alejandro Swarman, en la voz y la guitarra de Moni López. Los dos pegaditos. Bueno. Estamos desnudando el alma a tangos, cortiéndola de aguantes en el cuero. Cargándonos la noche contra sueños, como si fuéramos los últimos tangueros. Y somos por amor, o por misterio, hermanos clandestinos. Esplín, de las metáforas de Cátulo y Homero, dice Polín y de los últimos tangueros. La luna es un farol que nos acura, meciéndose en la voz del bandoneón. La luna amarda que ha de tardar la mañana, la voz amiga que se da en la confesión. Te pido, negro Juárez, que no pares, que salva de tu cauna una reunión. De madrugadas y de noches sin ojeras, que la aurora se entreverá con el sueño del licor. Se va, se va la Buenos Aires soñadora, con aires bataclanes, diqueros, trepando el berretín del siglo luego, negro, para murarnos, sí, para murarnos a los últimos tangueros. ¿Qué importa si de todo lo que mienta, hay algo que algún día devolve? Y si la vida nos olvida en un agujero, por ser los últimos, seremos los primeros. La luna es un farol que nos acura, meciéndose en la voz del bandoneón. La luna amarga que ha de tardar la mañana, la voz amiga que se da en la confesión. Te pido, negro Juárez, que no pares, que salva de tu caula una alusión. De madrugadas y de noches sin ojeras, que la aurora se entreverá con el sueño del licor. Quince horas, cincuenta y dos minutos. Ya no te espero, ya no me siento a destejer las horas lentas. Has cerrado a tu regreso contra el frío de mi puerta. Ya no te espero, ya ni te busco como un ciego que acaricia los fantasmas de su sombra. Ya no te espero, ya no te espero, ya no te espero. Ya no te espero, ya no te espero, ya no te espero, ya no te espero. Porque ya no te espero, ya no te espero. Ya no te espero, ya no te espero, ya no te espero. 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 esquinas y sin embargo no sé bien por qué razón hoy ya no lloré tu desnén mi resignado corazón Acabamos de escuchar Recalada con música de Néstor Basurto Raúl Luzi y letra de Alejandro Swarman e inmediatamente después Ya no te espero música de Moni López y letra de Alejandro Swarman en la voz de Moni López Moni López quien supo acompañarnos en el homenaje al Tata Sima en diciembre pasado y nos estamos yendo ya nos tenemos que ir se nos acabó el programa saludamos a todos esto es Escuela de Tango por FMV 106.9 la B de Bursaco nos despedimos los esperamos como todos los martes Gracias.